Estamos acá en el estudio próximos a grabar mi próximo single Espero que a todos les guste y estén tan entusiasmados y ansiosos como yo Así que, acompáñate Hola Bueno, mi próximo single Habla acerca de entregarse por completo al amor a una persona El saber valorarse a uno mismo también para así poder valorar a la otra persona Y nada, estoy muy emocionada por grabarla Así que espero que a todos les guste Y que me acompañen en este proceso y se den cuenta de todo el trabajo que hay atrás Yo, baby, please don't go I wanna give my heart to you So don't you break it, no, no Don't you break it, no, no I hope that you don't break it No hay nadie como tu ojo So don't you break it, no, no I hope that you don't hurt me no more Oh my God Oh my God ¡Gracias!